Mi hermanito Anu Arnaviz Pastrana y Diany Neysir Ese matrimonio lo canto yo Ay, traigo una pena, tengo un dolor Me siento herido, me estoy muriendo Traigo una pena, tengo un dolor Me siento herido, me estoy muriendo Son mis palabras el día de tu traición A Dios doy gracia que me tiene sonriendo Yo vivo alegre, sigo brindando amor Tú a quien te quieres lo llenas de tormento Yo vivo alegre, sigo brindando amor Tú a quien te quieres lo llenas de tormento Yo siempre he dicho, ser bueno es algo Pero ser tonto no se merece Lo grave fue contigo y por el cariño No puse en práctica mi teoría rebelde Me heriste el alma y solo quería contigo Darte una vida, perdiste esa suerte La vida de ese suerte, la vida de ese suerte Pero también es muy bonita Hoy soy un hombre alegre, mi vida tiene un sentir Porque a mi lado yo tengo una mujer linda No te recuerdo, tú moriste para mí Porque a mi lado yo tengo una mujer linda No te recuerdo, tú moriste para mí Víctor Miguel Ricardo y Gira Tobar, mis amigos Ingeniero Jason García, salúdeme a su compadre Recuerda siempre que las sanciones Traen consecuencias buenas o malas Gerardo y Robin son cuello en la solera Recuerda siempre que las sanciones Traen consecuencias buenas o malas No permitas que la vida te las cobre Vive y disfruta sin herir a nadie Tú destrozaste el alma de este hombre Si hubiese muerto, tú serías responsable Tú destrozaste el alma de este hombre Si hubiese muerto, tú serías responsable Y en la quebrada, mi conductor de moda, el chacho Mi Dios bendito, mi Dios del cielo Cuánto cariño, cuánta pasión Cuídame siempre a quien me sacó el olvido Me dio la vida a la que adelaba yo Tú ahogaste mi alma en tristeza y suspiro Te doy las gracias por botarme mi amor Tú ahogaste mi alma en tristeza y suspiro Tú ahogaste mi alma en tristeza y suspiro Te doy las gracias por botarme mi amor La vida a veces fue pero también es muy bonita Hoy soy un hombre alegre, mi vida tiene un sentir Porque a mi lado yo tengo una mujer linda No te recuerdo, tú moriste para mí Porque a mi lado yo tengo una mujer linda No te recuerdo, tú moriste para mí 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 Gracias.